Oración para comenzar el día en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por este nuevo día que me has dado. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir bajo tu protección. Te pido que me des sabiduría y fortaleza para enfrentar los desafíos y las oportunidades que se presenten en mi camino en este nuevo día. Dame coraje para ser tu voluntad y la gracia de buscarte en todo momento. Dame paciencia para esperar en ti y la confianza para saber que estás conmigo. Gracias, Padre, por tu presencia constante en mi vida, por tu amor incondicional y por el plan maravilloso que tienes para mi vida. Protege a mi familia, amigos y a cada uno de tus hijos. Amén.